Música Chicos Joder, acabo de Me cago en la puta Acabo de cargar el juego Estaba dando a Rick a cargar Y me vuelve a salir No se si es el mismo dragón ¿O es otro hijo puta? ¿Tienes algún problema, cobrón? Que soy inmune al juego Voy a hacer una cosa chicos Que me queréis que me quiese ¿Dónde está? Vale ¿Eh? ¿Te gusta que te grite la puta? ¿Qué tal? Se me da bien A ver, esta ¿Dónde está la espada? Porfa Por cierto chicos Estuve haciendo varias cosas Ya os faltaré Oh Moño Uy, se me escapó Estuve haciendo Alguna misión cilla secundaria Y tal Yo que pensaba que esto iba a ser tranquilo Había calculado, digo Bueno Cabrón, como huye Está moviéndose un poquito Demasiado rápido Yo que Tiene la jeta llena de sangre Eso te pasa por tocarme los cojones Voy a ir Tengo la puta Bueno ¿Se ha ido o qué? Eh? Ven, estoy aquí cabrón Y ahora te toca Alar hijo puta Se piensa que se va a salvar Cojones Voy a dejar que se me escape No huyas cabrón, se pone chulito encima, puto dragón de los cojones, ahí está. Vamos a ir para allá, porque sé que me están atacando otras cosas. ¡Puño! Ah, vale, por si las cosas se me han puesto. Así y así no me ataca al hombre lobo. Digo al hombre lobo. Me está atacando Leono. ¿Os acordáis de Leono? Qué maricón. ¿Has visto? No tiene huevos, ¿eh? Bueno, tendrá huevos en su vida. Será un anfibio. No sé si un anfibio o un lagarto, ¿no? Vale. Qué hijo de puta. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que parece... Camino, vuelo rápido a la... a la casilla esa que... la que estaba la otra vez. Y... Y... Alista. Y me llevo hasta ahí. ¿No? ¿No he sigo? ¿No he sigo por disco? No, no he sigo por disco. Como... Mueve... 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 Bueno pues eso chicos, muy bien Ahora que me da Vale, oro Flecha de acero, flecha de limita Vale Pues todo esto se lo voy a dar ahora a mi chica Pero antes vamos a hacer una cosa Ya que hemos conseguido esta Este alma de dragón Así sin venir a cuento Vamos a coger aliento de fuego Vale Ah, desbloquea Se me equipó esto, a ver Vamos a probarlo Oh, que guapo De todas las cosas que me podían dar Esta ha sido la mejor, sin duda Mira, es mal que he puesto a grabar macho En este momento En ese momento justo el La capturadora macho Bueno Pues nada, voy a ir ahora ya Os enseño el mapa Cuando Vamos a ir a Mortal Vamos a ver un poquito que coño es Solo un poquito por encima Y luego más directamente aquí Que no tengo mucho tiempo y no puedo entretenerme mucho Venga, vamos para allá Vamos a sentir Hasta luego chicos Mientras voy a saltear un poquito El dragón Me ha hecho el dragón ese Ha venido aquí a tocarme los cojones Ya estoy aquí de cuenta Ya estamos aquí Ya estamos aquí Si no Es que he llegado a este pueblo Y este es Mortal Mortal Kombat Uy, ahí hay misión seguro Investiguemos ¿Y qué va a hacer el Jarl al respecto? ¿Y cómo se supone que vamos a sentirnos seguros en nuestros hogares? Por favor, basta ya Le he comentado vuestras preocupaciones a Ithrod Ella cuidará de todos vosotros Por favor, volved a vuestros asuntos Necesitamos hechiceros Mortal ya tiene suficientes problemas Bah, da igual Dejémoslo A menos que tenga que ver con el aserradero No tengo tiempo para... El mundo se está volviendo loco ¿Y qué es lo que hace mi Jarl? Se encierra con sus visiones Necesitamos un líder, no una mística ¿Cómo podría hacerlo? Nunca habla con nosotros Le permitió a ese hechicero Falion Que viviera entre nosotros Practicando solo los dioses saben qué Y ahora se habla de rebelión y de dragones ¿Qué ayuda nos puede prestar Ithrod contra eso? No Solo podemos fiarnos de nosotros mismos Será mejor que no olvides eso Supongo que habrás visto la casa que se quemó Un asunto muy peculiar, ¿no? Y eso sin contar los ruidos del pantano por la noche Lo que cuentan de que hay monstruos Y ahora lo de tener entre nosotros a ese hechicero ¿Qué puede hacer uno cuando no puede acudir a su Jarl en busca de ayuda? ¿De acuerdo? De acuerdo Estabas quemando la jeta, mi chica Ten cuidado, ¿eh? Que yo también sé quemar Tengo un grito cojonudo Bueno Pues ya hemos visto el pueblo O sea que aquí va a haber unas misiones bastante cojonudas He tenido una pequeña Epifanía Y me ha recordado esto demasiado A la canción de hielo y fuego No sé si estaréis leyendo alguno de los libros Con eso del Jarl y todo eso Pero bueno Es perdonable porque son unos libros cojonudos El caso es que El caso es que prometen Estas las misioncitas que hay aquí Aprovecho mientras voy para allá Para Mientras voy a A la misión principal Nos pasaremos esa misión Y haremos las misiones Estas las de El pantano con ruidos extraños El hechicero Que Ha dejado que se queme una casa ¿Has visto? Ahora has visto la casa La he visto Bueno A ver Cosas que me habéis comentado Si me queréis agregar Ya sabéis Lo de Ramparra baja G40 Recordad Ahí es cualquiera Sin problema Uff Estos pantanos dan un mal rollo Parece que me van a saltar Los bichos lagartos Esos En cualquier momento Los Blitz que me hacen rebotar En cualquier segundo Uy Puño Ya no sé Y caballo es genial Gracias caballito Lo has hecho muy bien A ver Vamos a montarnos Hoppele hoppele Si Si tu muy bien Eh chica Porque estas muy buena Eh Que si no Me cabreaba contigo A ver Que es esto Que cojones Hola Hola Bambi Otra cosa que si Siempre me ha jodido Un poco De este juego Ah es que cuando andas Por hielo Le cuesta un poco Asimilarlo Decía Un bicho clásico Lo de que puedes empujar El caballo Hacia el Hacia el agua Pero no le puedes hacer Nada Si el no quiere Seguro que esto Es para alguna misión Bueno ya Voy a dejar de deambular A ver Cosas que me habéis comentado Eh Lo del model multiplayer Ya Si Yo ya lo sabía De hecho No se si recordaréis Que también para Oblivion Hicieron uno Que guay Como mola Estos Estos pantanos Y esta zona Eh Bueno Intentaron hacer uno Y Joder Estaba lleno de Bars Y de todo Generó un montón De problemas O sea que Este para Skyrim No espero menos de él Y además Teniéndolo en versión Consola No se si voy a poder jugarlo No es que me han visto Vas a alejar al caballo Que no quiero que le hagan daño Y mi caballito No No les oigo nada Son muy silenciosos estos Te lo has cargado Muy bien Pequeño Muy bien Joder Oye ¿No os da la sensación De que Como que me está fallando Una carga de audio? Porque solo suena la música No suena los La gente O mis compañeros Se los han cargado todos Ya los Analizaré Pero vamos Una que yo Me bajan Todo me viene bien Esto es una puta Mierda No sé chicos La verdad es que parece Que falta un audio No lo sé Espero que la grabación No esté Pasando esto Esto a lo mejor Lo pueden ver Y este oro Y todo Pues muy bien Parece que alguien Ha pasado por aquí A echarme una mano antes Qué cabrón Me ha hecho el dragón ese Ha venido aquí A tocarme los cojones Menos mal Que justo Lo había puesto a cargar Unos segundos antes Si no La peña ni se lo cree Vamos a ir en plan ninja Es que están aquí Calaveres por dos lados Me cago la noche Me ha manzana ¿Cómo me han podido Dejar una manzana? Joder Y otro Y otro Perrito piloto Hombre Que tal andamos de vida Yo creo que andamos bien Ahora creo que también Nos viene bien Es que es como si estuviesen Peleando contra algo Ahí ¿No? ¿Están peleando Contra algo No, no, no Vale Vamos a equiparnos Ya estoy hasta la polla Voy a ir Voy a ir En plan si empiezo Pero voy a ver Si puedo cazar Algunos Estos lacayos tuyos Son más lentos Que un argoniano En una ventisca ¿Qué interés? Puedes buscar un pico Y echarles una mano Yo prefiero no ensuciarme Las manos Con trabajos manuales Ahí va otro Bah Chusma pusilánime Hasta muertos Son casi inútiles Que raro chicos Parecen menos inteligentes Cada vez que los animamos Si es que eso es posible Mientras puedan usar un pico Donde les diga Vale Que den por culo Ya está Ya está Lo puedo Ya está Vale Que se me ha quedado Glitcheado No me digas Que esa es mi chica Ah no Vale Por qué no Me mueves Joder Ah joder Cabo en la puta Que raro Que se me quedaba Como enganchado Me está dando Muchos Glitches Y muchas cositas Muchos bugis Muchos bugis Bugis Por un segundo He pensado que un montón De ceniza De estos Anda Eso me ha dado Bastante dinero Guerros a la parrilla Eso siempre me viene La comida Parece una chorrada Pero viene el puta Madre Porque salen Porque pesan muy poco Y te dan bastante dinero Vamos a robar Otra túnica Bueno Muy bien chicos Pues como comenté Es como Decía Que También hice los vídeos Los últimos vídeos Los hice más largos Con la idea De No, este Gilipoller Ha conjurado Algo Que a mi me habéis dicho que los conjuros son geniales. Ya está, a tomar por culo un grito y ya está. Acabaron las tutelias. Pues lo hice más largo el vídeo con la idea esa de que preferiría. Si un vídeo más largo o un... Pero que tarde más o unos vídeos un poquito más cortos que tarden menos en salir. En principio procuraré hacer vídeos un poquito más cortos y que salgan más rápido. Uff, que diurnas. Seguro que hay oro en todo. En pociones, mira. También me habéis comentado que me centré en... En conseguir... En subir magia porque al final la magia es lo que te... Lo que más te da. Más trucos te da y tal. Si puedo hacer o no lo voy a coger porque pesa mucho. Esto lo voy a coger. Así vamos. Hoy tengo poco tiempo así que no sé si me da tiempo a terminármela. No, mazmorra está antes de que... Antes de que me tenga que ir. Aunque no sé si me... Esto es algo con lo que mucha gente se ha quejado con la interfaz del juego. Al final es que... Comparada con la de, por ejemplo, Oblivion. Es bastante mala. Al menos esa es mi opinión también. A ver, Misterio de Talara. Misterio de Talara volumen 2, ¿vale? Tenedlo en cuenta por si alguno quiere... Quiero mejorar ahí un nivel. ¿Por dónde tengo que ir? Ya estoy como los borrachos. Ya no sé ni de dónde vengo, ni a dónde voy. A ver, por aquí no he ido, ¿no? Teoría. Estoy volviendo, estoy volviendo. Joder. A ver. Alguno debe estar diciendo, este chico... Este chico está gilipollas, ¿eh? Porque, vamos. Me estoy sintiendo yo como gilipollas. A ver. Hacia la derecha. En algún momento determinado he decidido que este camino... Lo había hecho mil veces. Y... Vale. ... No te vas por culo. Si sabrán, pero así no se hacen todo. Nena, muy bateo. Y el casco super badass. Pese una mierda. Aunque valgo una mierda, pesará un huevo. Qué bonito. Joder. Pues he estado jugando al... He estado jugando al juego, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde está mi chica? Ven, ven. Te voy a dar algunas cosas. Al Resident Evil Revelations. Que es para la 3DS. Y bueno, está bastante bien. Hay que reconocerlo porque me gusta bastante. Ah, mira. Tengo que utilizarlo. Pero es que supongo que contra zombies no podrá reanimarlos. Anda, la torre se ha puesto el mazo bueno. Como gustes. Y la verdad que están muy guapis, eh. El juego está guapis, pero... Aunque me molesta un poco que esté tan lleno de bugs. Ya me ha fallado varias veces. Glitch. Antes, Macho estaba enfrentándome ahí en la parte del... No sé. En el juego, por ahí. Se me ha quedado totalmente pillado. Además, el añadido ese del... No sé si lo habéis visto. El botón deslizante PRO. Que es como un so... Uh. Que es como un segundo joystick. Hola. Es, vamos. Había visto una cosa más mala desde el Power Glow. Es malísimo, malísimo. No he visto nada igual. Va, ya me estoy. A tomar, por culo. ¡A volar! Venga, tía, sale ahí. No es la más lista del barrio, eh. Me gusta el escupitajo de fuego Voy a ver si consigo más palabras del escupitajo de fuego Porque es genial Sobre todo cuando fallas Es que es genial Tiene bastantes cosas bastante buenas Por ejemplo, el juego este del Revelations Venga, baja Baja, cagón, baja Te voy a pegar una paliza Y te van a temblar los dientes ¿Cómo? Te he pegado una paliza Pero a mi chica Uy, se ha visto ahí un poco raro ¿Vosotros no habéis visto También la botella un poco rara? Vamos a mirar una paliza Donde tenemos que ir Ah, bueno Si eso está aquí al lado Vamos a dejar de ir agachados Porque Nos vamos a hacer viejos Antes de que Queda, quita, quita, quita Nena Te voy a intentar quemarle ¡Ven! Esta chica es tonta Vamos a tomar por tú ¿Eres tonta? No es culpa mía Marlela De de luego Me gusta porque es como tener el juego preparado ya siempre Juego de bolsillo Para las emergencias Las cabezas estas de troll Son cabrones, eh Los trolls En el oblivio eran unos cabrones Este también son unos cabrones Qué guay, eh Mirad Árboles dentro de Una cueva Y listillos Salteros listillos Ah, pero esto es una vez Simplemente Esto como hay que hacerlo Saltar Ya tiene algo en la mano Ah, que Se pone aquí en plan chulitos De hoy Me levanto No sé Oh, poderes Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan ¿Habéis visto? El laguito ese Me está dando unos galitos De bañarme Estoy seguro que ahí hay alguna Alguna mierda escondida Tanto buena como mala O sea Algún Algún tesoro Y también algún Ah, palabra No veis No veis No veis No veis Que pensáis que estaba loco Por siempre Por siempre Preocuparme De De mirar debajo de las Primer plano del Dr. Spock ¿Lo ves, nena? Ese es Mi regalo Para ti Y no hay nadie Por los huesos Porque ya que he visto Que no soy el único Que pasa totalmente De hacer Hacer fótimas y tal Creo que ninguno de vosotros Tampoco Haceis lo de las Las fótimas y tal Todo el mundo Me comentáis lo de la herrería A ver Para acá A ver si No, bueno Supongo que Aunque parezca ilógico Yo creo que tendrá que ser por ahí O sea La lógica dictamina Que vayan En línea recta Pero Me da el corazón La verdad que Vamos a tener que hacer Una estira ¿Por qué? ¿Sabéis que? He apretado Estoy apretando a R2 Sin querer Por lo que digo Porque en el Revelations Es Ah, pues no No he pasado de listo Y como No he pasado de listo Me toca Me toca caminar más Además Por aquí No puedo ir a ningún lado Uy Vamos a ver Que tiene esto Vea El lingotillo Que bien Muchos de vosotros Me insistís Sin parar Que hagan Que utilice Como se llaman Herrería Sin parar Que tal Que estáis a nivel Sorreciento Sí Que se sabe Sé que es muy sencillo Subir Tan rápido Pero Eso no lo hace Tan bueno O sea Por ejemplo La Yo no estoy interesado En armaduras pesadas Entonces La armadura De Daedrica No me interesa Es pesada Supongo Como si no ha cambiado De la original O sea De la de Oblivion No es la original Pero Tiene una fuerza Coño Aquí Aquí Hay botones Ah Ya sé Lo que tengo Que hacer Tengo roje Y un arrollador Lo que yo hago así Y me doy Ver con la frente O sea A lo mejor Me pongo así Las activo también Ay Vamos a dejar Que se cae Me encanta Es como un Simon dice Ya está cargado ¿No? Vale No me quiero cabrear No me quiero cabrear Pero me estás tocando A los cojones Puto elfo Un Dos Tres Tengo que hacer dos Por si acaso Porque digo Como encima Me queda entre las puertas Claro Y así se asegura El objeto Que tengo que coger Ey Uy ¿Dónde está el fuego? Tía Quédate quieta allí Bueno Muérete Tía No importa ya La mierda Ah Que bien Joder Puto asco Ay no tengo Ah Se equipara antes la magia Aquí chicos Gritos Voy a quitar Voy a quitar Que este es mucho mejor Mi chica pega como un tanque Vamos ¿Sabes qué tiene esto? El veneno Lo puedo vender a un buen precio Es que yo no lo uso Chicos Sé que a lo mejor Algunos de vosotros Me parece blasfemia Pero para qué usan ¿Sabes lo que decían? ¿Sabes lo que decían? Los venenos ¿No? Los venenos son Lo que utiliza Un Arma de mujer O de Arma de mujer O de un uruco Wow Pues esto no puede ir Más bien Absoluto ¿Eh? Uh Ojo lo que sea Bueno Pues parece que me acaba Trolear uno de Skyrim Que hijo puta Literalmente Vaya Bueno chicos Lo dejamos aquí por hoy No olvidéis darle a me gusta Y a favoritos Y tal Toda esta mierda Y me piro ya Que estoy Agotado Saludos de G40 Rant Fuera